Digo, si yo tengo calor, el calor que debe tener mi amigo Fernando Sabore, que pobre, yo lo veo laburar en su local, veo todo lo que hace en favor de los almaceneros. Cada vez que escucha al gobierno que encima le echa la culpa a él y a sus colegas... Vamos a hablar con un culpable, ¿no? Con un culpable. El culpable de todos los males de la patria es Fernando Sabore, don Pedro de la Quina, el almacenero Josecito, ¿no? Pobre gente, una ridiculeza absoluta porque además, lo hemos dicho tantas y tantas veces, el almacenero va a comprar un mayorista a un precio y nada, también compite con el barrio, no puede recargar. Echarle la culpa al almacenero es ya no tener vergüenza y no tener plan y no saber más que decir. Son los creadores de la inflación psicológica. Es como la película del chavo, no, no me pega a mí, pégale a él, pégale a él, pégale a él. A mí no me pegue, pégale a él, la culpa tiene sabores. Entonces, encima de este, ¿viste? Que es un calentón, le vas subiendo la mostaza adentro. No sé qué decirte, amigo. Qué sé yo, me imagino la bronca que tenés. ¿Cómo andás, Gustavo y equipo? ¿Cómo andan ustedes? Bien, querido, bien, bien. Bueno, lo que pasa es que por un lado escuchás al presidente decir que esto es psicológico, que la culpa es nuestra. Y por el otro lado, que es lo que más me preocupa, es que, por ejemplo, la semana pasada me llamaron tres colegas, no importa de dónde, donde me dicen que, bueno, te voy a dar el ejemplo de uno. Una señora que trabaja con su hijo y con su yerno. O sea, tres familias que viven y trabajan de un negocio de 150 metros, más o menos, con carnicería y verdurería. Bueno, obviamente que son familias y necesitan hacer el retiro mensual para poder vivir. Bueno, se comieron la mercadería. No pudieron reponer. No pudieron reponer. O sea que, literalmente, ahora me están diciendo que están liquidando la mercadería y a fin de mes, bueno, cierran su negocio. Por otro lado, otro colega que le ha ido muy bien, la verdad que me pone feliz, y hace muchos años me dijo, che, me fue muy bien, me voy a poner otro negocio. Se puso otro negocio, tiene dos comercios de más o menos 200 metros también, con verdurería y carnicería. Obviamente, esto lleva a un costo operativo porque tiene 20 empleados. Y me dice, si no tomo la decisión de acá a dos meses de cerrar un negocio, indemnizar a mi gente y quedarme con la mitad de los empleados, los dos negocios me van a comer todo el capital. Así que ya tomé la decisión que voy a cerrar uno. Entonces, escuchá todo esto, ¿me entendés? Del que se tiene que achicar, del que se fundió, y encima escuchá al presidente, al abocero, al secretario de Comercio, o sea, culpándonos a nosotros de todo esto, ¿cómo no te vas a calentar? Es más, ¿vos sabés lo que es el teléfono mío? Me llaman todos los colegas, porque muchos colegas, vos sabés que están en determinadas ciudades, donde que si salen por un medio y dicen lo que tienen que decir, al otro día le viene el inspector de dramatología, al de inspección general. Entonces, obviamente te dicen, mirá, chiche, yo no puedo salir en un medio, porque después estoy quedando en la mira telescópica. Pero estas son las realidades que tenemos. Me ha pasado, tengo un amigo del alma, tiene una carnicería, no voy a decir dónde, porque tengo miedo justamente a que le pase esto. Y que se puso codo a codo con el almacenero, bueno, con distintos locales del rubro alimentos, y hicieron ahí como un plan zonal, como una tarjeta social del barrio para captar, que es una tarjeta de descuentos. Funcionaba, todo bien, que eso yo toqué lo otro, pidió la municipalidad, bueno, esto lo vamos a seguir haciendo nosotros. No, esto dejá, nosotros no queremos saber nada con vos. Ah, no querés saber nada. Les cayó un día, en el mismo momento, 10 autos, como vos decís, inspectores de distintas áreas, provincia y municipal, con ese mensaje, o te callás, o te cierras. Bueno, por eso. Pero Fernando, esto es dictadura, después que hablamos de la democracia, la dictadura, ¿qué es esto? Bueno, yo, gracias a Dios, tengo mi negocio, como lo sabés, en Morón, y digamos que tanto el intendente, con el que tengo mucho diálogo, como cuando estaba el otro intendente anterior, que era Ramiro, también tenía mucho diálogo, y yo creo que toda la gente que hace política en Morón, sea de distintos colores, sabe perfectamente de que yo no tengo banderas políticas, que yo solamente me manejo con la celeste y blanca. Y entonces, si puedo ser crítico ahora, con las cosas que no comparto, también lo he sido antes, y quien venga, si no hace las cosas bien, seguiré siéndolo. Pero también está del otro lado de nuestros comercios, del otro lado de nuestros comercios, que estamos dispuestos siempre a acompañar, siempre vamos a estar dispuestos a acompañar, si la acción económica nos beneficia a todos, ¿cierto? Fernando, ¿cómo te va, Raúl? Raúl Vázquez, te saludas. Un placer. Vos sabés que te escucho, y bueno, la situación de los almaceneros, evidentemente, es tremenda en gran parte del país, y encima tener que bancarse lo que hizo el presidente, que sean los creadores o culpables de esta suerte de inflación psicológica, bueno, la verdad que no tiene gollete e indigna. Pero digo, yo quiero aprovecharte, teniendo ya casi de primera mano por tu relación con la gente, vos sos un termómetro espectacular para entender lo que pasa, porque uno sale, compra en el almacenero de siempre y demás, pero vos tenés no solo lo que pasa en tu almacenero, en Morón, sino a partir de todos los almacenereros de la provincia de Buenos Aires, que seguramente te cuentan la realidad de la gente a partir de su realidad. Digo, la gente lo que antes era llegar al 15, hoy es llegar al 5, ¿no? Bueno, es un poco lo que hablábamos el otro día en una reunión de consejo directivo, que obviamente, bueno, con la tecnología hoy las hacemos por Zoom, ¿cierto? Porque entender que lo que es simplemente la federación tiene directivos en Punta Alta, en Tantile, entonces viajar hasta acá es bastante complejo. Y todos me decían lo mismo, cambiemos lo que decimos de que el 15 es fin de mes, porque la realidad es que hoy el 10 es fin de mes. Y es más, hoy se lo decía a un periodista, que ha dado una encuesta donde pregunten a la gente cuánto, qué porcentaje del sueldo hoy le queda en el bolsillo. O sea, el 15, no sé si hoy es 14 o 15, ya no me acuerdo, pero que le pregunten a la gente qué porcentaje del sueldo, porque obviamente, viste, que cuando uno cobra el sueldo del trabajador, bueno, lo primero que hace es cumplir con todas sus obligaciones, y después pagar el colegio del pibe y lo demás para vivir y viajar. Entonces, la realidad está en cuánto le quedó, cuánto es lo que te sobra, porque tenés que llegar a fin de mes. Entonces, esta es la realidad que estamos viviendo, donde la gente viene y te dice, ¿cuánto vale el kilo de azúcar? 500 pesos, señora. ¿Me podés vender medio kilo? Bueno, vamos a fraccionar azúcar. Ya está. Si bien tengo el paquete de kilo, también tengo azúcar de medio kilo fraccionado, y bueno, que no puede. No tiene que pasar con la vergüenza. Yerba, azúcar, avena, lentejas, o sea, tengo un montón de mercadería fraccionada que sé que también estoy rompiendo, digamos, lo que se respecta a lo que respecta a la dramatología, porque no puedo hacerlo, no debo hacerlo. Y bueno, que vengan y qué sé yo, que me reten, ¿qué me importa? A mí lo que me importa es que el cliente se pueda llevar medio kilo de azúcar. Y si me vienen a multar por eso, le voy a pegar una filmada con el celular que va a salir hasta en la quiaca, ¿me entendés? Pero no, porque... Nada, no, no, no. Yo lo que trato de... O sea, es lo que hablamos el otro día en la reunión de consejo. Adaptemos nuestros negocios, como siempre los hicimos, en función de la demanda del cliente. Así como cuando uno ve de que hoy el ama de casa, que ya cada vez existe menos, porque la señora también trabaja en una oficina, y uno ve que ya no tenés la señora a las ocho de la mañana con el changuito porque tiene que hacer la comida porque vienen los pibes del colegio y el marido. Hoy la mujer pasa las seis de la tarde con la cartera y los tacos porque viene disparando de su trabajo y compra la mercadería que sea más práctica para hacer una comida. O sea, uno adapta el negocio hacia eso. Adapta el negocio. Y ahora tenemos que adaptar el negocio hasta donde le llega la plata a la gente. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Ayer, yo viste que, sabés que vivo en el oeste, y cuando voy a un mayorista, me subo a la autopista y a la altura, digamos, de Ituzangosta, en la estación Peaje. Yo pagaba 100 pesos, porque, viste, que los domingos también es hora pico ahora. Y pagaba 100 pesos. Y ayer me cobraron 150. O sea, literalmente, la autopista aumentó un 50%. Ahora, ¿quién regula esto? ¿A quién se lleva la talasca de tantos 50 pesos multiplicados por tantos autos? O le aumentaron un 50% el sueldo a toda la gente que trabaja ahí. Está bien. Pero la explicación de la vocera es que tienen que aumentar 50% el peaje porque vos remarcaste la leche. ¿Entendés? Es ridículo. ¿Entendés? Es humillante. Y yo no entiendo... ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué crees que la gente está tan tranquila? Yo no digo que la gente tenga que salir a romper todo porque la violencia nunca sirve. Pero yo no puedo entender que estemos todos con la cabeza baja mirando el suelo caminando y haciendo nuestra vida como si nada pasara. Mirá, yo te voy a contar lo que me dijo un señor cubilado que yo lo vi pasar todos los días atrás. O sea, es un vecino. Y obviamente está muy complicado para poder llegar a fin de mes. Además, algunas veces digamos, me pide que le dé alguna mercadería y después me paga. Y él me decía que esto tiene dos etapas. Una, primero es que tenés bronca. Tenés mucha bronca porque es muy injusto. Y después te entregás. Después te entregás. O sea, sabés que esto es lo que te toca. Y yo creo que muchos estamos entregados. O sea, no dejo de ser que... No dejo de mirar la tele y a veces escuchar a políticos. Y la verdad me parece que estoy ahí insultándolos, ¿no es cierto? Pero en definitiva después de mirar la tele vuelvo al trabajo y tengo que saber que tengo que ir al mayorista y volver a cambiar los precios. Y bueno, es como que no sé, que en mi negocio después de 39 años este... No, no, yo no necesito estar juntando la plata para pagar los impuestos. Yo cuando vienen los impuestos voy y los pago y se terminó el partido. Y sin embargo ahora tengo una fila de boletas que tengo de impuestos que tengo que pagar y el otro día que se encarga mi hijo porque es el que sabe manejar el tema de la computadora y todo eso yo soy bastante tronco y me dice papá ¿por qué no pagás todo de una sola vez? Y me dice me pagás todo me sacás toda la plata de bronco y no podía comprar mercadería. Entonces ¿por qué tengo que pasar por todo esto como comerciante? ¿Y por qué el pueblo argentino que es el que va labura agacha la cabeza todos los días tiene que estar pensando a ver cómo va a llegar a fin de mes cuando se está diciendo de que para no ser pobre tenés que tener que ganar más de 230 mil pesos o algo así? Y se sabe que hay gente que gana 80 y 100 mil pesos y un jubilado ni siquiera 80 mil pesos gana. Entonces esta es la locura que estamos viviendo. Ahora Fernando pensando en lo que se anunció el viernes que fue el 8.4% de inflación en abril y todas estas medidas que se están planteando y que van a anunciar entre hoy y mañana bueno el ministro parece que se va a China bueno un montón de cuestiones digo ese 8.4% en lo que es el rubro de almacén es mentira o por lo menos no es el promedio no 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 aclaremos que 8.4% fue la inflación general en alimentos fue en alimentos fue 10.1% claro estaría bueno que si si el ministro se va a China capaz que bueno que se quede allá un tiempo más no se vuelva más este pero lo que pasa es que uno evalúa boleta boleta anterior de boleta anterior de boleta anterior y uno sabe de que lo que nos da estaba arriba de los 11 puntos o sea algo bueno algo capaz que algún numerito se equivocaron con la Calcu pero digamos igual más allá de que tendría que dar 11.5% según los cálculos nuestros o 10.8% por ahí tendría que haber estado pero 10.8% y 10.1% es lo mismo o sea esto en definitiva yo lo veo así vos sos empleado de una empresa y te pagan 100.000 pesos por medio al otro mes te llama el dueño y te dice mirá que no te vamos a pagar más 100.000 te vamos a pagar 90 y vos agachas la cabeza y decís que sí al otro mes te llaman y te dicen mirá que no te vamos a pagar más 90 te vamos a pagar 85 y esta es la realidad porque los 100.000 pesos que te pagaron pudiste comprar determinada cantidad de cosas y después el otro mes vas a comprar menos y el otro mes vas a comprar menos bueno está bien están las paritarias que digamos que regulan tanto los sueldos pero los sueldos están muy por pero claro que están muy por debajo ahora vos pensá esto un país un país es una mesa con cuatro patas está bien una pata es la seguridad un desastre la otra pata es la salud la salud hoy un montón de gente que tenía prepaga no la puede pagar más y obviamente que se van a la salud pública entonces yo por ejemplo tengo acá a siete cuadras de mi negocio el hospital posada excelente calidad de seres humanos ahí adentro de atención de preocupación pero están colapsados están colapsados economía la otra pata otro desastre estamos peor que mal y la última educación educación estoy escuchando que hay informes que los pibes están en quinto grado y no saben leer o no saben escribir entonces la verdad que no pudieron cómo cómo sostenés a un país si las cuatro patas están tremendamente podridas y todo lo que la gente que nos está gobernando esto es una caquistocracia o sea esto es así esto es un desastre no tienen plan y aún más vos fíjate hoy tenemos un montón de distintos políticos que quieren ser presidentes que quieren ser gobernadores ahora yo los miro por la televisión y lo único que hacen es cuelirse uno con el otro y yo lo que quiero que como yo como cualquiera de los habitantes de este país quisiera que me cuenten a mí cuál es el plan de gobierno porque la verdad que si no lo vamos a votar porque son lindos o porque son criticones y aún más el día que gane quien gane porque alguien va a ganar porque lo va a elegir el pueblo y se pare y el primer discurso diga pueblo argentino les pido por favor sacrificio hacelo vos sacrificio que quede un riñón del pueblo ya no tenemos no podemos hacer más sacrificio ya se lo dimos es bueno entonces que tiene que hacer y bueno no se rajá rajá todo lo que reducir el gasto público rajá todo lo que tenés al divino botón que no sirven para nada busca técnicos de verdad o sea la gente no cree más en la política y te lo digo con conocimiento de causa porque la gente viene acá a mi negocio y inevitablemente el tema lo hablamos hasta el fanático que bueno que siempre va a tener la banderita pero lo demás te dice no no me hable si son todos mentirosos Fernando querido abrazo grande bueno gracias a ustedes te queremos abrazo grande Fernando sabore gracias a ustedes gracias a ustedes